Buenos días, namasté a todos, aquí de vuelta, después de dos o tres semanas, me perdí un rato, estuve con otro proyecto preparando un montón de vídeos para un curso de yoga, así que ahora quiero seguir con esto, astrología védica, entender cuáles son los doce signos de zodíaco en relación con los planetas, y hay una cosa que es muy clara, es que es distinta la astrología védica de la astrología que tenemos en la Europa, porque en Europa calculan Uranus, Neptuno y Plutón, en la India no se calculan estos tres planetas, así que tenemos nueve planetas y doce signos del zodíaco, doce por nueve, ciento ocho, número sagrado, ¿vale? Bueno, hoy, astrología védica, vamos. Empezamos con los nueve planetas y los doce signos del zodíaco, ¿vale? Acuérdate que este es el mapa de la astrología de India, si no has visto esto nunca, porque eres nuevo en este canal, pues mírate los vídeos anteriores en donde explico el significado de las casas, donde explico varias cosas, hay otros vídeos. Si eres nuevo, inscríbete a este canal y déjame un comento también, si hay algo que no entiendes o quieres aclarar. Vale, tenemos las doce casas, recuérdate, con el significado de cada casa. Y en los vídeos anteriores hablaba que cada casa a la origen está gobernado por un planeta. La casa uno está gobernado por Aries, ¿vale? La casa dos la gobierna, el dueño es Taurus. La casa tres es Géminis, signo de zodíaco número tres. La casa cuatro está en relación con el cáncer, porque el cáncer, el dueño del cáncer es la luna y la luna es la madre, es el amor incondicional, es nutrir y dar pecho, representa la casa cuatro. Cáncer representa la casa cuatro, porque la luna está involucrada aquí. Lo mismo que la casa cinco, que es el Leo, representa la creatividad, los hijos. El Leo representa la casa cinco. Luego la casa seis es Virgo. Virgo tiene el número seis como signo de zodíaco. Luego la Libra es el número siete, como la casa número siete, la casa siete de matrimonios. Quien goberna la Libra es Venus, planeta del amor. Venus, planeta del amor. Casa ocho. Ocho. Recuerda, ocho. Casa de los secretos. Scorpio tiene el veneno. Están en relación. Gobernado por Marte. Después lo vemos. ¿Vamos? Número nueve, Sagitario, gobernado por Júpiter. ¿Por qué? Júpiter es el gurú. Y la casa nueve representa filosofía, religión, espiritualidad, altos estudios filosóficos, pelegrinajes, dios, la fortuna. ¿Vale? Casa diez está gobernada por Capricornio, que está aquí, signo número diez. Acuario es el signo número once, representa la casa once. Y Pisces, Pisces, tiene el número doce. ¿Vale? Voy a cancelar todo esto para hacerlo mucho más fácil. Así lo podrás entender cómo relacionar los signos de zodíaco con los planetas. Espérame, ¿eh? Aquí estamos de vuelta. He cambiado todo. He puesto los doce signos de zodíaco. ¿Se ven, eh? Y aquí voy a dibujar de nuevo el famoso cuadrado. Este cuadrado, si quieres aprender astrología védica, tienes que memorizarlo, saber dibujarlo. ¿Vale? Aquí, 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 aquí. ¿Eh? Hemos visto los tres triángulos que hay aquí. Recuerda, el triángulo de Shiva, ¿eh? Este es el triángulo de Shiva. Luego el triángulo de Shakti, que es este, el triángulo de Moksha y de Artha. Hay todo un vídeo de las, de la, de la geometría sagrada, ¿eh? De, de, del mapa astral de la India. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el dueño de Leo? Es muy fácil. Vamos a empezar por el más fácil. Leo, el león que está ahí en la jungla. Es todo yo soy, yo soy, ¿no? Y soy, soy todo luminoso. Con, ¿ah? Mi pelo, no sé cómo se llama en español, pero, sí, el sol, muy bien, aquí. El sol, sol es el dueño de Leo. Vale. Luego, el segundo más fácil, cáncer, cáncer, agua, agua, emociones, emociones, luna, 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 luna. La luna es la madre, tu madre, mi madre, aquí, madre. Pero no lo voy a escribir, porque nos vamos a liar luego. El sol es tu padre, es mi padre. Tu relación con tu padre, yo, mi relación con mi padre, el sol. Luego, vienen dos signos del zodíaco, aquí. Géminis y Virgo. ¿Quién son? ¿Quién gobierna estos dos signos? Géminis, muchas ideas, hablar, hablar todo el tiempo. Virgo, Virgo. Muy analítica, la Virgen. Discriminación, cálculo. Trabaja en la oficina ahí, haciendo su... Pero también es una chamana, Virgo. ¿Quién gobierna? Es Géminis. Ah, perdón, es Mercurio. Mercurio es el planeta que gobierna estos dos signos del zodíaco. Yopa, aquí. Taurus y Libra. ¿Quién gobierna? La Libra. Recuerda, la Libra es el signo del zodíaco, es la casa siete. Casa siete, casa de los matrimonios. Libra. Es la Libra, es la justicia, es el balance entre Shiva y Shakti. Venus. Planeta del amor, del matrimonio. Y luego tenemos Aries. Y Scorpio. ¿Qué planeta está aquí? Piensa. Scorpio número ocho. Casa ocho. Casa de los secretos. Marte. Muy bien. Marte. Y aquí queda cuatro signos del zodíaco. Capricornio y Acuario. ¿Quién es el dueño? Acuario. Número diez. Casa diez. Casa. ¿Recuerda el significado de la casa diez? Pues si no te acuerdas, si quieres estudiar astrología, tenés que memorizar el significado de cada casa. Hay un vídeo que explica todo el juego de las doce casas. Casa del karma. Karma. Profesión. Saturno. Karma. Saturno. Planeta kármico. Saturno. Piscis y Sagitario. Piscis. Casa doce. Signo del zodíaco doce. Moksha. Liberación. Piscis. El signo del zodíaco de los océanos de inmortalidad. Casa doce. Muerte. Moksha. Liberación. Júpiter. Júpiter. El sabio. El gurú. Aquí lo tenemos todo. Esto me lo enseñó un astrólogo de Aridwar. Me dijo, si tú memorizas esto, es muy fácil. Porque Leo representa el sol. El sol tiene solamente un signo zodíaco. La luna es solo un signo de zodíaco. Y luego se viene repitiendo muy fácil. Géminis, Virgo, gobierna Mercurio. Taurus, Libra, gobernado por Venus. Aries, Escorpio, por Marte. Y acá abajo. Es muy fácil. Un video muy corto. Los próximos videos vamos a empezar con el significado de todos los planetas y el significado de todos los signos zodíacos. Así que hay mucho para estudiar, hay mucho para aprender, hay mucho para compartir. Por eso que si tienes unas dudas, un comento, ponlo ahí abajo. Inscríbete al canal y, bueno, nos vemos el próximo video. Y Raju y Ketu, entonces, son tramposos Raju y Ketu. Recuérdate, son el nodo nor, nodo sur de la luna. Uno es pura ilusión, el otro es pura tentación. Y son muy listos. Me hicieron la trampa, me olvidé de ellos. Así que Raju gobierna Acuario, lo mismo que Saturno, Acuario. Y Ketu, Acuario. Y Ketu gobierna, Escorpio. Escorpio, lo mismo que Marte. Ve cómo son tramposos Raju y Ketu. Hay que entenderlo. Son ellos que crean las eclipses. Ya está. Gracias por la atención. Vole Babakijay. Chao.